que visitan mi canal, esta vez vamos a hacer una visión panorámica o 360 de Carapugo, Calderón, San Juan, vamos a ver hasta donde se alcanza a ver aquí está un poco nublado hace un rato se vi el aeropuerto de esta babela ahorita se nubló ya, miren estamos apreciando de aquí la avenida Simón Bolívar que va a Pomazqui la Panamericana Norte y aquí se ve Calderón por acá tenemos Carapugo buena vista pero el video hubiéramos hecho un día que haga sol parece que va a llover pero ahorita tuve la oportunidad de estar en este helicóptero que se puede apreciar el extremo norte de la ciudad de Quito, Ecuador para los que no conocen así es Carapugo, el norte de Quito vamos a ver si se puede enfocar mi casa queda en las puertas del sol número 2 no se ve por acá tenemos jardines de Carcelín se puede distinguir casales un poco peligroso el lugar desde donde estoy filmando y con un poco de miedo a las alturas se puede ver San José se demoran vamos, vamos, viendo 5 minutos visión 180 grados de Carapugo vamos a hacerle 360 para allá por este lado tenemos Carcelín el viento me va a llevar la Panamericana la Panamericana Norte para que conozcan Quito desde las alturas extremo norte de Quito Carapungo y Carcelén Calderón parroquia de Calderón y Carcelén por allá tenemos la urbanización Puertas del Sol número 2 si te gustó el video dale like suscríbete para más publicaciones chao 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 chau chao 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 cha